Este es el lugar que te dije que está perrón A ver, vamos Buenas tardes Buenas tardes, bienvenidos, caballeros, ¿ya tienen reservación? Eh, sí, a nombre de Pedro, güey Pedro, aquí está Pedro, adelante Gracias Está mamadura Tienen hasta música de jazz Es un corrido Ah, creo que sí Bienvenidos, caballeros Eso es muy amable Eso es Muchísimas gracias, bueno Buenas tardes Sí, buenas tardes No, caballero, ya son noches Ah, buenas noches Me haría favor de Ahorita ya son días Ok, buenos días Caballero, bonita madrugada Sí, bonita madrugada Caballero, gracias por estar aquí con nosotros Ok, le encargo si me podría tener Caballero, que disfrute su cena Sí, bueno Te podrá Caballero, su trapito ¿Qué pido con estos güeyes? Oye, este pinche trapo está bien sucio No se hable más, caballero Este está un poquito mejor Una disculpa Parece una No se parece que tiramos la otra vez Este ¿Qué tienes de tomar, güey? Ah, de tomar No sé si le gustaría un té de montar esta noche Ah, ya sé por dónde vas ¿Qué tal si mejor un té de hogar con dos huevos, güey? Excelente elección, caballero Usted puede acompañar sus huevos con unas enchiladas de hoyo Eh, no, gracias, mejor con salsicha en sartenes, güey Me parece perfecto, déjeme recomendarle la especial del chef ¿Y esa cuál es, güey? Pájaro patuano que viene servido con un quesobadón Eh, no, gracias, no se me antoja Pero provecho mejor el chorizo en barras de calabaza, güey Claro que sí, señor Normalmente se viene servido con una pellizcada de huevo Y un chile en su molcajete Oiga, pero no veo que eso venga en su menú No sea pena y siéntese a leerlo bien Este... Bueno, muy bien Oiga, va llegando un amigo ¿Me podrían traer una silla para él? Ah, faltaba más Agarre mejor mesa grande para que tenga más espacio Ah, muchas gracias, caballero Es usted muy atento ¿Podría darme un consome costecho? ¿No prefieres una ahogada de chorizo? Mejor un pájaro en salivas Preparado con pitomate y chile mascabelito, güey Un salpicón de lomo cortesía de la casa Bueno, ya, perejos Dejemos de jugar, ¿no? ¿Me nos van a tener de tragar o no? Caballero, discúlpeme No estamos jugando Estamos leyendo las especialidades Bueno, güey, a ver Tú dime, cabrón Si les estoy pidiendo ¿Por qué no me traen las cosas? Lo que pasa es que Usted no se decide, caballero Bueno, si le estoy preguntando a ese güey ¿Por qué respondes tú? Porque su trabajo es darle la mejor atención a usted, caballero Bueno, está jugando ¿Qué? Tráganme a su jefe Claro que sí Vaya usted Después de usted Claro que sí Oye, ¿qué pedo con este lugar? ¿Qué pedo? ¿Te lo recomendaba en este lugar? Pues sí, que estaba muy bueno Y no sé qué pedo Ahí viene A ver, hay que ver qué pedo con el jefe Eh, buenas noches, caballero ¿Cómo se encuentra? Dama A ver qué está ocurriendo Queremos pedir de comer, ella y yo Estamos esperando a alguien Y este par de cabrones Nomás están jugando No, una disculpa, caballero De antemano Por el incidente Que está ocurriendo aquí Pero los voy a recompensar ¿Está bien? Sí Les voy a traer algo de cortesía ¿Qué les parece? Ay, ay, ya tiene un chingo de hambre Este, Simón ¿Qué nos vas a traer? Eh, ¿qué les parecería? Unos tallarines de Culiacán Les caerían al puro centavo Ya me tienen harto Tío de pendejos Nomás no trajo nada Por estar esperando ¿Qué por qué les dije? Vámonos a amadrear a todos ¡Vámonos a comer, güey! ¡Hay algo de comer, güey! ¡Está loca! ¡Vámonos a comer!